mamitas lindas como ha estado como están corazones hermoso como como la están pasando es que seguimos usted que la cipota me me dijo de que le pusiera unas lentejas entonces ahorita voy a hacer lentejas guisaditas mamitas lindas para ayudarle a la cipota pues que no va a comer esta dieta pues para ayudarle ni se como decirle o como hacerle pero que va a comer bien la cipota yo le voy a poner una lenteja guisada a ustedes va a tener una dieta buena eso pues yo no se al hombre mismo pues yo tortilla no voy a tostar ya ahorita pero la bicha no quiere así que voy a hacer unas ricas y deliciosas aquí las tengo en agua en lo que yo caliento en aceite y todo ahí ahorita las empezamos a hacer ya van a ver estoy preparando todo pues si mamitas lindas aquí ya le di de comer ya le di en la boca a los mormillos ajá ya le di en la boca ya lo tengo calladito ajá él no está dieta no quiero esperar la sopa de lentejas con verduras si es huesano borde dije yo porque la ve las hipotas dije que está haciendo el experimento una por una semana dice y ahora me dijo que le hiciera esta sopa de lentejas con verduras me dijo pues mire como a ver que ayer hicimos el pescado empapelado me quedaron los las mitades de los de la calabacita verde la amarilla zanahoria tomate cebolla ajo amorazo y sazonazo y tengo de estos tallitos de cebolla la voy a hacer guisadita ay ustedes siganlo viendo aquí mire siganlo sintonizando y yo las las boladitas ahí las tengo ya en agüita que dice el cuchillo usted no lo vio donde lo puse mire aquí yo tengo estoy picando la la cebolla mire porque son como guisaditas pues que vaya esto como más o menos frito mire aquí tengo el aceite de oliva que dice extra virgen usted y me estarán dando poquito como lo de una cucharada dijo a mí a ver y me están dando gato por liebre mire aquí tengo dos ajitos cállese usted que chile verde no tengo usted es que fíjese que fui a la tienda pero no había así había bastante chile pero sólo habían de de cuatro de cuatro bolados no tenían de tres pues ajá y eso el de cuatro son muy muy dulces mire usted ya vendé el ajo mire mamá y está linda para aromatizar el aceite riquito y para que se para que se haga así riquito pero como ya lo tenía caliente mamá y está linda ajá y ahorita mire vamos a poner la cebollita puede decir usted que las de tarde mire bien importante el ritmo mamá y está linda la bicha ya va a venir usted y yo no he hecho esto ahí viene ya aquí yo ya las tengo lavaditas las lentejas ay 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 mire buenas mire ahorita voy a picar el tomate mire el tomate mire 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 ahí le vamos a hacer la sopita de lentejas y de lentejas las hipotas ahí sofreímos mire la cebolla el ajo y el tomate y luego ahorita le ponemos agua le ponemos el agua ahorita mismo ponemos las lentejas yo ya las tengo lavadas mire estas son las lentejas mire y ahorita le ponemos las lentejas ahí está mire mientras tanto voy a poner una cucharadita de consomé de pollo poquito no consomé de pollo oiga y la gran vaca que está dibujada aquí pero es consomé de res para que tengan saborcito esta boladita mire y rica verdad el ritmo que no se les olvide entonces le voy a picar unos de estas cositas y ya mire la tapamos y la dejamos ablandar un poquito más y este boladito ya casi va a tronar estos no son muy duras estas son una como una media hora mire ya cuando la miramos ya esponjaditas y es que ya casi van a tronar mientras tanto voy a picar las verduras mamaitas lindas entonces mamitas lindas cállense que la luz se va se viene se va y se viene como ayer y ahora han caído unas tormentas mamaita linda que le digo pero mire si a nantes no nos han traído punch estas tormentas mire le voy a echar un sobrecito de culantro con achote mire porque si no nos van a hacer guisaditas usted y yo guisaditas se las quiero hacerlas así como soposas pues ajá sopositas mire pero con verdurita y le voy a poner un poquito de pasta de tomate pasta de tomate a mi me gusta mucho esto porque aquí no ando enchucando volado para prenderla la refe ajá mire un poquito de de pasta de tomate mire y también al amorcito corazón nos lo habíamos puesto mire amorcito corazón mire y ya estuvo mire ahorita lo que vamos a hacer es taparlo mire pero aquí hay otra cosita que se me había olvidado se me había olvidado donde esta donde esta donde esta un poquito de pimienta mire mire para que queden bien guisaditas un poquito de pimienta y un poquito de comino mire poquito para que le queden le quede gustosito pues mire poquito mire para que queden así buenos y pongale ritmo mi gente mire mire que tormento mamaita linda si no ya me va a tocar salirme para cuero y hacer más para acá la cocina para que terminen de cocinar esta polar porque ya he venido apagones así chiquitos se va y se viene se va y se viene ajá mire ya va quedando rico como rojita mire mire ahora si mamaita linda después que ya este más o menos blanco más o menos porque ahorita todavía no se le mete la uña porque acá la acabo de poner no tiene ni 5 minutos aquí le voy a poner aquí ya tengo el el los cebollines tengo un poquito de cilantro ya tengo la calabacita amarilla y calabacita verde y y el zanahoria después mire todito para adentro como te peque ahí esta ya ve mire 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 si me salieron re contrablandita hoy le voy a echar la verdurita mire usted es que fíjate el día aquel día que hice me salieron durita fíjese se tardaron y ahora no se han tardado mucho apenas con unos 20 minutos tiene mire mire de una vez voy a echar el cebolline y el cilantro mire corazón hoy no se hoy si salieron re contrablandita mire usted ya me había ido la onda como aquel día bien dura todo el rato lo venía a ver y a ver y a ver y a ver y están por la nuca estaban ustedes mire ahí estaba ya no necesita sal no necesita especias no necesita ya no necesita naranaranara que no que no que no naranaranara que no que no que no déjame a probar mire aquí están las ricas y deliciosas lentejas con verduras mire o lentejas guisadas yo no se como usted le vaya a decir pero fíjese que aquí no me va a caber un volado que quería hacer con esto mire mire si usted quiere echarle como más condimento para que quede más achotadito es opción suya mamita linda aquí va a caer un poquito payulita mire ay viera como ha estado mire a mi no me tenté porque yo pensaba que no me iba a coser mire por la luz mire si necesito oh como no voy a poder hacer mire voy a poner esta cosita como a mariano se le gusta esto que le haga bien a las hipotillas mire voy a poner esto aquí tiene un chispito de agua cada cosita de esta tiene un voladito con agua mire perdón me a la hipotilla mira como le gusta mire como no lleva grasa ni nada dice ella mire el sal ahora le echo un poquito de agua un chispito de sal y ya estuvo mire dice ella que el bien tenía un poco ahí ahí está y este boladito en lo que en lo que hermen mis la apertura se cocen los huevitos los tapamos y esta cosita ya está ya venimos con la presentación del platito ya que vino la bicha ya rato usted pero ahí está con el teléfono ahorita lo dejamos ahí y ya está mamitas lindas este boladito hoy si ya tronó hoy si ya tronó ya tronó pistolita ahí está mire están los huevitos ya mire aquí está ya mire ya está hirviendo caí usted que chuña me vino usted que cayó una tormenta que con rayos y centellas corazón mire aquí están las ricas y deliciosas lentejas guisaditas mire corazón así que vamos a sacar un poquito para ver como ya ya tiene todo han quedado bien súper ricas súper deliciosas uy mamita y los cucharones dónde están no encuentro cucharones uy se perdieron mire esto se perdieron los cucharones mire 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 corazoncito mire mire qué rico mire qué alborotaditas quedaron mire esta cosa con aproximadamente porque depende porque a veces salen duras a veces salen bien blanditas en este caso a mí me salieron bien blanditas ahora mire esta es la comidita de maría jose mire no va a comer arroz no va a comer tortilla no va a comer nada la cicotilla mire ahí está nada más y nada menos que las lentejas con guisaditas con verduras osc., VAUS Uy, 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 uy y mire aquí yo creo que me miraba aquí aquí voy a tapar esto Voy a sacar de aquí para que no me siga Sancuchando Y voy a sacar Las voladitas Voy a ponerla ahí Dos huevitos para Mariosa Aquí están los huevitos Ya le boté el agua Mire que chulada Mire que chulada mamayita Mira que chulada Corazoncito lindo Yo no sé si ella va a querer queso Ya no sería para la dieta Entonces aquí sería bueno Como para hospital Como saliendo del hospital Pero mire aquí está Esta rica y deliciosa Recetita más Que son lentejas guisaditas Con verdura Mire Y un huevito de ahí Yo creo que le va suficiente Dicen que las mentadas Le esté Lentejas A ver que eran Este Tiene Un poquito de proteína Un poquito De cada cosa Pero algo le garantizo Que el hambre se la quita Mire Aquí de rico Mire Ya venimos Pero le voy a dar vuelta Soncito Aquí está Miren Mira Mira que bonito Se mire Ese huevito Vamos a echarle Un poquito De Vamos a la vuelta Del toro Toro Gil A ver A doña No comiendo Perejil Este es un poquito De perejil Perejil fresco Mire 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 Mira 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 Y vamos a echarle Un poquito De 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 quesito Este cuatro Quesos Un poquito Ay que lo como la cifotilla Mire Así de rico Así de delicioso Quedó la recetita De las lentejas Guisaditas Con Verduras Mire Ahí está Ve La bicha no va a comer Ni tortilla Ni arroz Ni nada Yo pienso Yo no sé si se va a comer Toda la platada María José ¿Vale? Mire Vamos a la cuchara Y vámonos Chile verde Ahí está Ve Mire Apúrate 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 Está caliente Uh Así que Así es Ve Va a andar Está caliente Ajá Está bien caliente Mire Ahí está La de ayer Me dijo Que Que Era Demasiada Healthy Ajá La de ayer Fue el pescado Este Empapelado Va Ay mami Dijo Esto está demasiado Healthy Me dijo Fíjese usted Entonces Como querés Pues le dije yo Ajá Healthy Pero con un poquito sabor Oiganla Ajá Y pero Bien bueno el pescadito Bien saludable Ah pues ahora le hice Las lentejas Que me pidió Y yo no sé Mañana que va a querer Mañana venimos Con otra recetita Algo Más o menos Ok Está delicioso Ah Delish Oiga Ahí está con un huevito Ve Nada de grasa Como no he hecho un piquito De aceite de oliva Para freír El ajo Y la cebolla Hoy sí está rico Hoy tiene sabor Hola Hola Miren lo que está comiendo Las hipotas Algo saludable Dice La María José Se está comiendo Unas ricas y deliciosas Lentejas Con verduras Y un huevito Ahí Miren Embotonado El huevito Aquí tiene el otro puño No Eso es Por si lo quería Así que ahí está Ya la comidita De las hipotillas Entonces pues Esquisito Esto Puro Healthy baby Miren I'm going to get Like Look at my muscles Like I'm serious Para Donificar Y no Porque tiene proteína De fibra No Esto no se lo va a comer Ustedes Esto no Se lo va a comer Solamente Iqabal Tiene el platito Y donde lo podrá encontrar En Chilita TV Y Tiene al